Mori fue sin duda un presidente mediático, que les decimos, él procuraba estar presente, caminar, hay mucha gente que recuerda que fue un presidente que llegó, así se manejaba él, era su política y estuvo también presente en algunos programas populares de la televisión peruana como Trampolín a la Fama, por ejemplo. Vamos a ver. Ahora, ¿qué hace? Ahora, la segunda pareja. Muy bien, esas son las imágenes, la afición al baile de Alberto Fujimori, la recordada Violeta, la gringa Inga, que acompañaban a Augusto Ferrando en la conducción y animación de este programa, que es un clásico de la televisión peruana, como lo fue Trampolín a la Fama. Era un momento de alta popularidad del expresidente que decíamos y repasábamos, y esto es el inicio de su vida política, él era en ese momento un agrónomo que salía de las canteras de la Universidad Agraria. Se lanza a la presidencia en un momento en que, así como ahora, había mucho desencanto y descontento con la clase política y, de pronto, irrumpe. Irrumpe con su figura del tractor, con un lema corto que hablaba de honestidad, trabajo, transparencia. Creo que eran tres palabras la clave de lo que fue su campaña en ese momento, cuando Mario Vargas Llosa lideraba las encuestas en 1990. Pero irrumpe esta figura que conecta con algunos sectores populares y que finalmente termina dándole la victoria a Alberto Fujimori. Y él procura, en los primeros años, tener mucha presencia. No poco tiempo como candidato, más tiempo como presidente en programas precisamente de gran alcance. Estuvo, recuerdo, también en el programa de Gisela Valcárcel. Si no me falla la memoria, en su momento visitaba los programas más populares y, como ustedes aprecian en las imágenes, además se caracterizaba por participar, por prestarse aquello que le pedían los animadores. No es la única vez que hemos visto bailar a Alberto Fujimori. Vale la pena recordar de pronto incluso que se compone para una de las campañas el famoso baile del chino, donde también participaban artistas representantes de un género que se puso de moda, la tecnocumbia en su momento. El famoso baile del chino, que le sirvió como cortina musical, no solamente para sus campañas, sino que en algún momento rescata a Keiko Fujimori para las suyas. Ahí están las imágenes. Él viajaba, digamos, por las distintas regiones y departamentos del país y usualmente se colocaba otra imagen de él bailando, ¿no? Ahí lo estamos viendo. No sé si tenemos el aire para escuchar un poquito de lo que fue esa participación de Fujimori bailando tecnocumbia. Me gusta a mí. Y se baila así, y se mueve así, el ritmo del chino es el de Feru 2000. Y te gusta a ti, y me gusta a mí, el ritmo del chino es el de Feru 2000. Chino, 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 chino. Este es el baile, este es el ritmo, que a todos encanta, el ritmo del chino. Este es el ritmo, chino, chino, chino.